Para aprender a tocar esta canción completa vayan ya mismo a nuestra página web www.notanota.com Allí podrán tener acceso a todas las partes de esta canción en video y adicionalmente y lo realmente importante es que van a poder aprender con nuestro sistema donde van a poder ver en el teclado nota a nota que es lo que deben tocar